Regreso y ¿sabes qué? Viene una gran pareja con mucha clase, Padre Santo, hasta los gallos se me están saliendo. Dos almas apasionadas pondrán fuego y pasión en la pista. A ritmo de tango, Gaby Goldsmith y Eduardo Barajas. Gaby hermosa, digna de una corona. Ay, gracias, qué linda. Gracias, muy contenta, feliz. La verdad es que el tango es algo que no tenía mucho en el radar y lo he disfrutado de una manera. Ha sido un descubrimiento, es una experiencia maravillosa, llena de magia. Claro, mucha química, querido hermano. Mira, te falta nada más el capote de torero. ¡Torero! No, venimos con toda la actitud. Es un gran reto este baile, lo hemos afrontado con eso, con las ganas, con la gallardía que tiene que ser. Y lo van a ver ahorita. Vamos de que no, el poder está en la clase y en el cairel de Superman de mi hermano. ¡Vamos a los ensayos! Siento que estamos subiendo como un poquito el nivel de intensidad y de baile. Es conexión, pero también es un juego muy sensual. Quiero, pero no quiero. Exacto. Déjame, pero no me dejes. Mamá, préndeme el mechón, que me voy pa' la asunción. Me faltaba como más interpretación, proyección, como una historia, como algo injundioso. Gaby y a mí, interpretación, somos actores. Creo que eso no sobra. Necesitaba más algo profundo, ¿sí? Sí me pego, porque yo me digo, pues, soy actor y Gaby es actriz. Siete. Siete. Ocho. Treinta puntos muy buenos. Que nos califiquen igual que una pareja que nada más hizo un performance, que para mi punto de vista, pues nada más fue como un performance de cabo de la manga. Gaby y Eduardo a su señal y Estrellas, a bailar. Gaby y Eduardo a su señal y Estrellas, a bailar. Gaby y Eduardo a su señal y Estrellas, a bailar. Gaby y Eduardo a su señal y Estrellas, a bailar. América. Buenos Aires. En el puerto de Santa María del Guanay. ¡Ay, mi loca de amor! ¡Esta no es para vos! ¡Bravo! ¡Gaby y Eduardo! ¡Y este tango que sabrosura! ¡Qué guapos se ven! ¡Qué barbaridad! ¡Gaby, de verdad que cada día nos sorprendes más! ¡Qué bárbara! ¡Y Lalo, qué guapura, amigo! ¡Bebabets! ¡De Guadalajara serás, hijo! Tiene toda la razón, Miguel. ¡Hermosos! ¡Están hermosos! Y además esta entrega en la pista, la pasión que se desborda. ¡Gaby, qué bella eres! ¡Qué hermoso! Me gusta porque los he estado siguiendo y he visto una mejoría de verdad notoria en tu caso. Eduardo, lo haces muy bien. Tienes mucho talento, tienes mucho encanto, mucho porte. Y lo que ustedes dos están haciendo es sumar. ¡Me encantaron! ¡Qué lástima que no puedo calificar! ¡Ven! ¡Maestro Roberto! Estoy de acuerdo a lo que dice la señora de Gerreta. Se entregaron, hubo pasión, hubo concentración y sobre todo profesionalismo. ¡Felicito a Memo porque los pasos que estaban haciendo son los pasos originales del tango. ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Latín! No, todavía no, maestro. ¡Qué buena canción de tango les tocó, muchachos! Y qué buena interpretación por parte de los dos. Vi mucha pasión, vi control, vi enamoramiento. Jamás dejaron de voltearse a ver los dos, que así tiene que ser. Vi pasos básicos del tango, buenos ganchos, buenas evoluciones, buenas cargadas y no tengo nada más que decir. Muy buen tango. ¿Maestra Ema? ¡Ay, qué agria soy yo! ¡Qué feo! Pero, sí estuvo bien, no estuvo tan mal. Perito, este... ¿Pero por qué? Perito, dije. Sí, pero, pero no diga perito. Perito, ¿no? Pues para que no suene tan feo, perote. Eso suena más feo, más agresivo, maestro. Este... Bueno, de todas las... Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, hay algo que no me gusta todavía. Hay buen trabajo, buena coreografía, se ve que ensayaron mucho, se ve que trabajaron. Y eso es padrísimo a esta semana. Muy bien. Sin embargo, ¿qué les puedo decir? El churrito ese que te hicieron, te baja la varolindidad. Como que no viene al caso... ¡Ay, a mí me gustó, maestra! ¡Ay, no, no! ¿Qué tiene que ver el churro con el baile? Ok, está olvidado el churro, te veías muy bien con el churro. ¿Qué tiene que ver el churro con el baile? Bueno, por eso, dejemos a un pase el churrito. Sí, hablas. Hay una tensión muy gruesa, hay una tensión muy gruesa, porque no hay una respiración que fluye, que fluye con la pasión, y que entonces se vuelve rígida. Y tiene que verse que fluya esa respiración con el tango, ¿sí? Y que se más, como lo están haciendo, pero que no llegue a un momento que se vea tieso y rígido. Es muy similar la palabra, ¿sí? ¡Ojo! No es lo mismo apretar que energizar, ¿sí? No es lo mismo saltar que brincar. No es lo mismo apretar que desarrotar. Sí, es lo mismo, volvemos a lo mismo. Hay una tensión que no respiran bien cuando tienen que respirar. La respiración es vital. Y también habla. Imagínense que no respiren. Vamos a ver qué opinan las otras parejas. Respiren, por favor. ¡Ah, dale, pues sí, estuvo fuerte! A respirar, Bívoro, ¿qué opinas? La verdad es que los aplaudo de pie, con una sola mano. Lo hicieron increíble, me gustó su tango. Admiro muchísimo la dedicación de Gaby y de mi querido Clark Kent. Lo hicieron a todo dar. Muchas felicidades, la verdad. Muy bien. Bueno, yo también los tengo que aplaudir. Creo que han hecho un gran espectáculo. Pero, sin embargo, le voy a copiar a la maestra Pulido del Sin Embargo. Creo que ya a estas alturas de la competencia, de repente, como un consejo, cuidar un poquito más las puntas, Gaby. Yo te admiro, tu elasticidad es maravillosa, pero quizás ese detallito. Pero después, bravo, son lo máximo. Oye, mi coach, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué crees? No, a mí me encantó. Como dijo Lalo, subimos un poquito el nivel, más bien subimos el nivel, pero sí vamos a corregir lo que nos dijo la maestra de Mac, toda esa parte de respirar, de relajar un poco más en el baile. Pero felicidades, chicos. Muy orgulloso. Bairan, muy bonito. Concéntrense en lo suyo y dejen de hablar de las demás parejas y ya. Ahora sí, vamos entonces con la calificación. Maestro Roberto. A mí no me importa lo del churro. A mí lo que me importó fue lo que vi. Porque la señora siempre está inconforme con todo. Así que yo lo digo sinceramente. Un ocho. ¡Ocho! ¡Latin! Ocho con sabor a nueve. ¡Bien! ¡Otro ocho! Maestra Ema. A mí se me importó el churro y la respiración. ¡Seis! ¡Ay, maestra! Bueno, se va con 22 puntos. 22 puntos, no está nada mal. Vamos a backstage. Vamos, Lalo, Gaby. Vaya para allá. ¿Cómo ves? Acá los esperamos. Y es que están empatados con Dania y con León. Marco León. Porque con 22 puntos, la verdad es que tercer lugar es muy correcto. Hasta el momento, tercer lugar, ¿cómo se sienten? Bien, contento. La verdad, trabajamos muchísimo por este tango. No es fácil bailar tango. Y para nuestra tercera competencia, pues le echamos todos los kilos, la verdad. Gaby, qué sensualidad, qué porte, qué bárbara. Felicidades. Elegancia. Gracias, gracias. Gracias. La verdad, es que ha sido una experiencia maravillosa. Es magia lo que tiene el tango y lo hemos disfrutado muchísimo. Hemos ensayado como locos. Pero. Pero. Hay canción. Ahorita le vamos a dar la canción, pero rápidamente. Venga. Vamos a dar la canción de una vez. Ok. Esta semana tres, Gaby y Eduardo van a bailar ni más ni menos que una de mis canciones favoritas. Ya, sí. You can't touch this, de MC Hunter. I can't touch. Completamente diferente. Es un rap. Es un rap. ¿Cómo andas de su rap? Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí ya lo provee y que se siente rico. Se siente rico. Se siente rico, pues. Vamos contigo, mi poli. ¿Cómo andas de tu rap? That's what I can't touch this. No, 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 no.